¡Arriba! Lo he inventado, he probado otras botas, otro beso No he fracasado, no me siento de tu vida yo tan preso Lo he inventado y no he podido con tus recuerdos me activo corazón Para olvidarme de ti, lo pedí, a mi tierra no me pedí No te llega a olvidar de ti, no pude, es inútil, porque tú eres mi ofrecido Para olvidarme de ti, he buscado un cariño diferente Es el plano porque vives en mi mente Y por ti, adelante aquí, mi corazón Solderas con las manos arriba, las solderas ¡Arriba! 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 Y por ti, adelante aquí, no pude, es inútil, porque tú eres mi ofrecido Para olvidarme de ti Y por ti, no pude, me gusta un cariño diferente Es el plano porque vives mi mente Y por ti, adelante aquí, mi corazón ¡Vamos arriba muchachos!